El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. La Estación Locomotora Minero Energética Ministerio de Minas y Energía presenta satisfactorio balance de gestión 2012. Reestructuración del Ministerio de Minas y Energía atiende necesidades de todo el sector. Impulso del sector energético no se detiene. El 2012 arroja indicadores favorables. Producción de hidrocarburos alcanza niveles históricos en Colombia. Presupuesto Nacional de 2013 asigna cerca de 30 mil millones de pesos para formalizar pequeña minería. Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Minero Energético 2011-2012. El Ministerio de Minas y Energía, comprometido con la gestión de la locomotora minero energética que mueve al país, rindió cuentas a la ciudadanía que atendió la convocatoria pública nacional para escuchar los argumentos, cifras y resultados que entregó la entidad de cara a los colombianos. La capital del país fue la elegida para el evento, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro Urbano Recreativo de Compensar, y en donde muy temprano la comitiva del Ministerio de Minas estaba lista para recibir a sus invitados. Allí, los asistentes, luego de ser inscritos en la base de datos, recibieron la bolsa ecológica con los informes impresos y en digital de cada una de las entidades que hicieron parte de la actividad. La Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad de Planeación Minero Energética, UFME, también rindieron cuentas a los colombianos. Así, mientras las sillas se iban agotando, se dio inicio a esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2011-2012. La rendición de cuentas que hacemos hoy es tal vez uno de los actos más importantes del ejercicio de la función pública, y mucho más en este gobierno que tiene como pilar fundamental el buen gobierno, y uno de ellos es la rendición permanente de cuentas. Colombia, una nación colmada de riqueza, diversidad y calidez en su gente. Colombia cuenta con importantes yacimientos de petróleo, gas natural, minas de carbón, oro, plata, hierro y platino, entre otros, que lo ubican como uno de los países latinoamericanos con mayor potencial minero energético. El Ministerio de Minas y Energía es la entidad pública de carácter nacional encargada de administrar los recursos naturales no renovables del país, asegurando que su uso se realice de una manera responsable, adecuada y regulada para garantizar el abastecimiento interno y de exportación. Desarrollo Sostenible, un compromiso con el país. El Ministerio de Minas y Energía promueve el desarrollo de los sectores apoyado en un grupo de entidades que día a día se encargan de planear de manera integral el crecimiento, administrar los recursos mineros y de hidrocarburos, planear y promocionar soluciones energéticas y generar conocimiento geológico del subsuelo con un trabajo encaminado a contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas del país. Hidrocarburos, el combustible del desarrollo. Este sector se encarga de la búsqueda de depósitos de combustibles fósiles económicamente viables y su transformación para el consumo. Sus actividades se enfocan en la generación de las condiciones aptas para el aprovechamiento sostenible y racional de este recurso, la búsqueda de nuevas áreas de exploración y la vigilancia y control de la distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo en su cadena de refinación, almacenamiento, manejo, transporte y distribución. El país adelanta un proceso de modernización de sus refinerías para aumentar su capacidad instalada y producir combustibles más limpios. Gracias a los nuevos yacimientos descubiertos en los últimos años, Colombia se ha convertido en el tercer productor de petróleo de Sudamérica, lo que fomenta día a día la inversión extranjera y el desarrollo de las regiones. Los planes de inversión en el sector se estiman en más de 35.000 millones de dólares durante el presente cuatrienio para las actividades de exploración, producción, transporte, refinación, distribución y comercialización. Gas, un recurso para todos. Las actividades de este sector se concentran en el desarrollo del gas natural y el gas licuado de petróleo con el fin de que se promueva la infraestructura, la integración regional y la demanda de este combustible en el país. El gas natural se ha convertido en uno de los recursos energéticos de mayor aceptación en hogares y conductores. También empresas y usuarios se han beneficiado gracias al proceso de cambio del parque de cilindros de gas propano universal por uno de propiedad de las empresas prestadoras del servicio. Con la expedición del Decreto 2100 de 15 de junio de 2011, Colombia logrará promover la exploración y explotación de gas de yacimientos convencionales y no convencionales, garantizar el abastecimiento de gas en el mediano y largo plazo para 5.8 millones de hogares y mantener excedentes exportables. Minería, por la seguridad y el desarrollo sostenible. Colombia posee un subsuelo con gran riqueza minera que la ubica en el mayor productor de esmeraldas del mundo, el primer productor de carbón de América Latina y el séptimo mayor productor de ferroníquel del mundo, atrayendo cifras a récord en inversión extranjera en los últimos años. Dado el gran dinamismo del sector, la economía ha tomado mayor impulso. Proyectos en recursos como el carbón, níquel, oro y esmeraldas le reportan al país grandes aportes económicos y oportunidades para la creación de nuevos empleos donde se priorice en la seguridad de la actividad minera, la diversidad étnica, la sostenibilidad ambiental y la participación del sector solidario privado. La dinámica registrada en los últimos años y el creciente interés inversionista son asuntos que exigen una institucionalidad minera fortalecida. Energía, una fuerza que ilumina. El sector energético se encarga de promocionar el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, el descubrimiento de proyectos de generación de energía eléctrica y la transformación de otros recursos en energías productivas y ambientalmente sostenibles. Por ejemplo, casi el 80% de la energía producida en Colombia es de origen hidroeléctrico, gracias a nuestro inmenso recurso hídrico. Biocombustibles, una opción muy natural El sector de los biocombustibles promueve el uso de alternativas energéticas a los derivados del petróleo. Nuestro país es el segundo productor en materia de biocombustibles en la región con mezclas entre un 8 y un 10% tanto en las gasolinas con alcohol carburante como en el ACPM con biodiesel. Este sector promueve la reactivación del campo a través del uso de grandes terrenos que aún son subutilizados, además de buscar la generación de empleo en el entorno rural. Colombia, riqueza minero energética por explorar. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Para lograr mayor eficiencia y efectividad en el sector, el Ministerio de Minas y Energía se reestructura con el fin de consolidar los mejores resultados para la economía y competitividad del país. Hicimos un cambio en la consolidación de la estructura del Ministerio. El Ministerio tenía un solo viceministerio en septiembre del año pasado, si no estoy mal, pero a partir de enero, febrero de este año, se empezó a incrementar la creación del viceministerio de Minas. Se hizo la creación de la Agencia Nacional de Minería. Esta renovada locomotora también cuenta con la gestión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que gracias a su gestión le generará al Estado recursos adicionales por más de 2.600 millones de dólares tras presentar la ronda de subastas para los bloques de hidrocarburos y gas que Colombia desea explotar en el futuro. Hemos mejorado muchísimo las exigencias que se están dando para que puedan participar en esta ronda las empresas petroleras, sin descuidar también que puedan tener allí cabida empresarios o empresas que tengan explotación de pozos pequeños, porque eso también es una manera de aumentar, efectivamente, y así lo ha hecho Colombia en su gran mayoría, las reservas que hoy tenemos en hidrocarburos. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, también ha cambiado la manera como se venía trabajando en la distribución de los recursos provenientes de las regalías. Lo que se busca es que las regiones y municipios de todo el país puedan acceder a estos recursos y dinamizar sus economías, sin importar si son o no productores del sector minero energético. En regalías, este año vamos a tener 9.7 billones de pesos, que si regalarán y más adelante lo mostraré en todos los territorios productores y no productores de hidrocarburos o de minas en el país. Y en la renta de las empresas de hidrocarburos y mineras, el Gobierno estará recibiendo 11.7 billones de pesos durante el año 2011 y en dividendos 10.9 billones de pesos. También se crearon los fondos de desarrollo y de compensación regional y en un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, el Fondo de Ciencia y Tecnología. Nosotros tenemos que hacer con esos recursos un mayor dinamismo en las regiones para el conocimiento humano, una mayor aplicación de la capacidad que tenemos allí de profesionales afines o no con nuestra industria y que le quede a Colombia de esta ventana importante que ha sido este sector, estos recursos que están en el sector minero energético, que le quede a Colombia una capacidad en ciencia y tecnología mayor a la que hemos tenido en el pasado. Finalmente, para garantizar la transparencia en el proceso de asignación de estos recursos derivados de las regalías, se crearon los órganos colegiados de Administración y Decisión Regionales y Departamentales, OCATS, en los que el Ministerio de Minas y Energía participa activamente. Hemos participado en el Ministerio en seis OCATS departamentales y en el OCAT regional del Llano. A la fecha, en esos OCATS se han aprobado 787.692 millones de pesos de inversión, muchos de ellos en temas de educación, transporte, salud, energía, y seguiremos aportando y seguiremos participando en esas decisiones que hacen los centros de gobierno y desarrollo de los OCATS regionales y departamentales. La Unidad de Planeación Minero-Energética, UFME, adoptó el Plan de Expansión de Transmisión 2012-2025 para el sector de energía eléctrica y evaluó más de 100 solicitudes de registro de proyectos alusivos a la generación de este recurso. En el campo de hidrocarburos, la Unidad de Planeación Minero-Energética, UFME, culminó el estudio de evaluación y actualización de los escenarios de oferta y demanda convencionales y no convencionales del país. Se prevé una incorporación de recursos por cerca de 9.100 millones de barriles de aceite y 6 trillones de pies cúbicos TPC de gas para los próximos 20 años. En el informe denominado Energía para el Crecimiento y el Empleo, el viceministro de Energía, Tomás González Estrada, hizo énfasis en la importancia del sector para la economía del país. Esta locomotora, como así se le llamó muy bien, es una locomotora que yo diría que es la locomotora porque ha estado creciendo al doble de lo que ha estado creciendo el resto de la economía. Esa es la definición de locomotora que puede jalar. Y es además la locomotora que puede generar recursos como ningún otro sector para la inversión social y la generación de empleo. El trabajo ha sido arduo. La capacidad para llevar energía a más colombianos ha venido creciendo de tal manera que de las más de 14.500 gigas que se entregaron a los colombianos para 2012, se prevén casi 19.000 para el año 2019. Esto garantiza que la demanda va a ser atendida, que va a haber suficiente energía para crecer y generar empleo y, sobre todo, que se van a generar unos excedentes para exportar y convertir a Colombia en una potencia energética para el sur del continente. Y esto en buena medida lo hemos hecho con las subastas y los proyectos de generación eléctrica que se han emprendido recientemente. Para principios de 2012 se asignaron nueve nuevos proyectos, de los cuales seis son hídricos y tres térmicos. Con estos nuevos proyectos para 2019, incluidos los proyectos de subastas anteriores, se espera mantener la oferta de la demanda, lo que de una parte da tranquilidad en el abastecimiento de energía eléctrica para el país. Uno lo que tiene que estar haciendo como ministerio es ocupándose de que la cadena en todas sus fases, desde la generación hasta la entrega final de la energía a los consumidores, esté funcionando bien. Para 2012, más de 28.000 nuevos usuarios de zonas no interconectadas y rurales fueron beneficiados. Se canalizaron subsidios que suman los 2.31 billones de pesos entre los estratos 1, 2 y 3 y se proporcionaron soluciones energéticas para cinco cabeceras municipales como Orocué, Mitú, Puerto Nariño, Mapiripán y Puerto Leguizamo, que ahora cuentan con energía a las 24 horas. La meta es llegar a nueve cabeceras municipales. En los últimos años, la producción del sector de hidrocarburos ha crecido significativamente, pues pasó de producir cerca de 765.000 barriles por día en 2010 a 980.000 para 2012, con una producción que bordea al millón de barriles por día. Con esta importante cifra, Colombia entra en las grandes ligas y se posiciona dentro de los primeros 20 países productores de hidrocarburos del mundo. Con los logros que se han obtenido en producción, también se genera un crecimiento a la par de las reservas del petróleo, lo que genera una capacidad de abastecimiento interno y producción sostenible en materia de hidrocarburos. Las metas son aumentar estos niveles de producción y reservas, teniendo en cuenta la dinámica del sector. Uno va utilizando las reservas y va encontrando nuevas reservas, lo importante es mantener la dinámica de esa locomotora. El Ministerio de Minas y Energía, como una muestra visible de su compromiso, le apuesta a mejorar las condiciones de transporte del crudo con la construcción de siete nuevos oleoductos. Oleoducto Ocensa, Oleoducto Bicentenario de Colombia, Oleoducto de Colombia, Oleoducto Trasandino, Oleoducto Caño Limón Coveñas, Oleoducto Ayacucho Coveñas y el Oleoducto Basconia Barranca. Nos hace nuestro transporte de petróleo más competitivo, nuestros barriles más competitivos, lo cual son más ingresos para la nación, pero también descongestiona las carreteras de carrotanques, porque muchos, hoy en día cerca de un 10% de la producción, o sea, estamos hablando de como de 95 mil barriles, se están transportando día a día por camiones. Entonces, esto es crítico, no solo en competitividad del sector, sino también para ayudar con los temas de manejo del entorno. Con la expansión de la refinería de Cartagena, se busca duplicar la capacidad de refinación a 165 barriles por día, para procesar crudos más pesados y obtener productos de mayor calidad. El avance del proyecto se encuentra en el 71% y se espera que para 2013 inicie operaciones. Con el fin de disponer de la información necesaria para el crecimiento y desarrollo del sector minero energético del país, el Servicio Geológico Colombiano realizó 316 planchas geológicas correspondientes a 601.550 kilómetros cuadrados del territorio nacional, con un 52.7% de cubrimiento a 2012. En su edición 2012, el Servicio Geológico Colombiano actualizó el mapa geológico de Colombia, en español e inglés, en armonía con los mapas del Brasil y Perú, y en concertación con los colegas de estos países. El sector de gas también presenta un crecimiento importante de producción que ubica al país cerca de los 1.200 millones de pies cúbicos por día, con un promedio de 200 millones de pies cúbicos para exportación. El viceministro de Energía fue enfático en que la única manera de mantener las reservas es buscar. Por eso, en la Ronda Colombia se asignaron 50 nuevos bloques para la exploración y explotación de hidrocarburos. Este dinamismo va a significar que solo gracias a esta ronda estamos hablando de 2.600 millones de dólares de inversión, estamos hablando de compañías que ofrecieron en producción extra adicional a la que tenemos por contrato de los mínimos hasta de un 30%, un 34%. Entonces, una ronda muy, muy dinámica que nos permite ver con optimismo que se va a mantener esa dinámica de los proyectos de hidrocarburos. El gobierno ha cumplido sus metas con más de 550.000 afiliados de gas adicionales para 2012 y 200.000 usuarios más que la meta pactada en materia de cobertura. El Ministerio de Minas y Energía trabaja para ponerle orden a la minería en Colombia y lo hace de la mano del gobierno, entidades del Estado, empresarios, gremios y ciudadanos que ven cómo este sector crece y aporta cada vez más a la economía del país. Un trabajo que estamos haciendo con suma pasión, con dedicación, pero que toma tiempo. Y toma tiempo porque es grande, es grande el trabajo que tenemos para desarrollar la minería como un recurso fundamental para el desarrollo de la prosperidad en Colombia. En carbón, la cifra del PIB minero aumentó en un 5.5% de 2011 a 2012, llegando casi a los 11 billones de pesos con un recaudo creciente de regalías del 6.2% por 1.7 billones de pesos. La inversión extranjera también crece con el 5.2% superando los 2.7 billones de dólares. Y en exportaciones, aún con el paro de actividades, el crecimiento fue del 1%, llegando a los 12.5 billones de dólares para 2012. En oro se superó ampliamente la meta con 66 toneladas para 2012, que representa un aumento de alrededor del 4% de producción del preciado mineral respecto del 2011. Para fortalecer y generar estabilidad institucional, se creó el Viceministerio de Minas con dos direcciones técnicas, la de formalización minera y la de minería empresarial. Con funciones específicas para lograr generar política pública adecuada para el país minero que tenemos ahorita. Se creó la Agencia Nacional de Minería para la Administración Integral de los Recursos Minerales del Estado y el Servicio Geológico Colombiano, que se especializó en el conocimiento del subsuelo y monitoreo de los movimientos en masa y riesgos que estos presentan para la labor minera. Asimismo, se realizó el Censo Minero en 23 departamentos del país, que brindó información importante sobre la minería en Colombia. Logramos conocer más de 14.000 unidades de producción minera, en las cuales descubrimos, como dijo el ministro anteriormente, que 68% de estas unidades no tienen título. Solamente el 28% de estas unidades tienen alguna herramienta o algún proceso de higiene, de salud y de seguridad industrial. El ministerio gestionó recursos por más de 600.000 dólares con el Banco Mundial para mejorar el catastro minero y desarrollar programas de transparencia. También después de varias consultas con los sectores involucrados, está listo el proyecto de reforma al Código Minero y se fortalecen los requisitos de acceso a la legalidad por parte de los mineros. Específicamente aquí hay varios logros que se hicieron bajo la guía de la Autoridad Minera, la Agencia Nacional de Minería. Y tenemos los siguientes retos para el próximo año. Consolidar esos bloques que mencioné de áreas estratégicas, hacer las rondas en el segundo semestre del próximo año. Definitivamente, como mencionó el ministro, realizar una fiscalización integral en el 100% de los títulos que hay en Colombia. Descongestionar también todos los títulos que existen en Colombia antes de la mitad del año, todas las solicitudes de títulos. Fortalecer la presencia regional de la Autoridad Minera. Por ejemplo, en Chocó queremos tener una oficina de la Autoridad Nacional, la cual no existe y no ha existido. Eso lo queremos hacer y lo vamos a hacer. Definitivamente, como ustedes saben, el reconocimiento del subsuelo colombiano en tema de minerales es precario, es poco. Lo que se tiene no es profundo. Y tenemos una meta grande de aumentar ese conocimiento a través del Servicio Geológico Colombiano. Para 2012 se realizaron seis jornadas de formalización en Antioquia, Córdoba, Huila, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca, tres mesas de diálogo y concertación con las comunidades mineras y autoridades de Caldas, Chocó y Nariño y cinco foros mineros indígenas en Guainía, Baupés, Cauca, Bichada y Putumayo, con cerca de 1.500 participantes. Como parte del fortalecimiento institucional para el sector minero energético, se creó la Agencia Nacional de Minería como entidad adscrita al Ministerio y que tiene como objeto administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado y promover su aprovechamiento y sostenibilidad conforme a las normas vigentes. ¿Para qué existe la Agencia Nacional de Minería? ¿Eso qué es? Y tratando de resumirlo para ustedes, yo digo que la Agencia Nacional de Minería es ese catalizador positivo, ese motorcito que promueve el desarrollo del sector minero bajo estándares de transparencia, eficiencia, sostenibilidad ambiental, compromiso social, a fin de transformar los recursos naturales del subsuelo en riqueza, desarrollo y prosperidad para todas las regiones y para el país. Entre sus principales logros se cuentan el programa de gestión documental para sistematizar los expedientes que pasan por la agencia, la instalación de servicios en línea de información al minero y la certificación en seguridad de los documentos y expedientes que reposan en la entidad. Esta Agencia Nacional de Minería también está a cargo de los procesos de fiscalización que han tenido un cambio de enfoque importante para facilitar y fortalecer la gestión. Hay recursos importantísimos para este tipo de actividad que va a cambiar, va a cambiar mucho la manera como nos vamos a relacionar nosotros los mineros con las autoridades, pero le va a dar seguridad a la actividad, le va a dar seguridad a los propietarios, le va a dar seguridad al estado del recaudo y eso va a organizar algo que hemos encontrado y hay que decirlo con un pasado muy, muy, muy difícil, con un pasado de mucha desorganización que ha costado mucho trabajo tratar de organizar y emplear los mejores mecanismos para que en el futuro no vuelva a ocurrirnos. Un paso trascendental que ha dado el sector, inicialmente liderado por el doctor Paredes, antigua autoridad minera, que fue contratar, pasar de tener 10 mil millones en dos años para fiscalización, 20 personas de planta, a tener 337 mil millones en una actividad que es de apoyo a la autoridad minera. Con el objetivo de disminuir los accidentes en minas, se visitaron 1.253 bocaminas en el Plan de Inspección Inmediata Subterránea de Carbón. Y el 100% de los títulos de fiscalización serán revisados de manera integral. También se trabaja para renovar y adquirir nuevos equipos de salvamento y rescate minero con una inversión que supera los 12 mil millones de pesos. Se han formado 850 nuevos socorredores mineros en todo el país, se han atendido 101 emergencias y se han realizado 564 visitas preventivas a títulos mineros. Acompañados de jornadas de capacitación para que todos y cada uno de esos mineros, especialmente los pequeños y los medianos, cumplan con normas de seguridad, tengan acceso a recursos, sean bancables en ese proceso de formalización que hablábamos ahora y puedan comprar esos equipos que necesitan para monitoreo de gases, para evacuación, para autorrescate. En la liquidación, recaudación y transferencia de regalías se han beneficiado 26 departamentos, 441 municipios, 5 corporaciones autónomas regionales y se recuperó el 100% de los recursos recaudados y enredados en trámites y papeles desde 2004, por más de 166 mil millones de pesos. En el Plan de Desarrollo se decretaron 20.5 millones de hectáreas de áreas estratégicas mineras que para salir a subasta tendrán requisitos especiales económicos, de control e impacto para su explotación sostenible, rentable y amigable con el medio ambiente. ¡Gracias!